¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Llegan 15 Torazos de Rancho San Miguel desde Buenavista de Cañedo. ¡Sí, señor! ¿A dónde crees, compadre? A una de las plazas más importantes de México. Desde Buenavista de Cañedo viaja 15 Torazos de Rancho San Miguel en la Plaza de Toros del Relicario de Morelia, Michoacán. ¡Sí, señor! ¡Placísima, placísima del Caripeo! ¡Esperen los retos! Además de la banda yuridense. ¡Wow! Una banda nonona que le pone el sabor como debe ser en los Caripeos, compadre. Estará impresionante. Los invitamos a toda la gente de Michoacán a 27 de agosto en el Relicario de Morelia, Michoacán. Señores, están invitados. Además, cambiando de tema, ¿qué tenemos, compadre? Michoacán, la cuna del Caripeo, señoras y señores. Hablando de las ganaderías de todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Quiero poner algo sobre la mesa, compadre. Últimamente, las ganaderías más sobresalientes de la República Mexicana han entrado a nuestro estado de Oaxaca. Será por la misma exigencia del público, será por la misma acción de los amigos empresarios también que quieren ya innovar lo que es el Caripón Oaxaca o que está pasando en esta cuestión. Hablemos de Oaxaca. Y sí, tienes mucha razón. Hay que darle la razón a los ganaderos que han llegado aquí a Oaxaca haciendo bien las cosas. Viene una ganadería, por primera vez, viene con todo el sabor, las puertas abiertas para todos los jinetes, con todas las oportunidades. Ve que está un poquito difícil tumbar a los jinetes de Oaxaca porque, por lo regular, si no metes jinetes mexicanos, oaxaqueños, jinetes locales en alguna localidad, como que no va con la taquilla. Aquí tienes que meter en Oaxaca, lo hemos visto, tienes que meter jinetes oaxaqueños contra buenos toros para que la taquilla jale, para que la taquilla reviente. Aquí la gente como que casi no sigue a los otros jinetes de otro estado. Esto es en Oaxaca, sin ofender a los demás estados. Y sobre todo Jaripeo Extremo, yo creo que ha ayudado bastante en esta cuestión para que la gente también siga innovándose en lo que es el jaripeo y que siga habiendo las mejores ganaderías que hoy existen, que hoy en día están poniendo mucho, están dejando mucho de qué hablar en todo lo que es diferentes estados porque la verdad, Oaxaca, Oaxaca conoce y sabe bastante de Jaripeo. Así es, pocos ganaderos de la República Mexicana que han llegado a Oaxaca han aceptado retos, han aceptado retos, buenísimos, han aceptado retos con jinetes afamados, jinetes buenos, hay veces que les quedan, hay veces que no. Y pocas ganaderías, compadre, han podido conquistar el público, han podido convencer a la gente jaripeyera, compadre. Hay muchos que vienen y van como debut y despedida. Sí, así es. Cambiando un poco el tema, nos vamos a la otra cara de la moneda. ¿Por qué no los toros? ¿Por qué no ver los toros una verdadera selección de Oaxaca y enfrentarlos con jinetes de otro estado para que sea un cambio perfecto? Una afición. Ahora nos vamos con los toros. Y eso es muy interesante, me interesó mucho el tema con la gente que estábamos platicando sobre esto próximamente. Muy interesante porque aquí también hay muchos toros, pero no lo tienen solo una ganadería, hay que juntarlos de diferentes regiones, hay que traerlos de diferentes lados y a completar esa jugada peligrosa, esa jugada con poder, fuerza para enfrentar a jinetes afamados, jinetes buenísimos, de palomías y conocidas. Hablemos de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit, de diferentes lugares. Tenemos video, compadre. Sí, así es, efectivamente, señoras y señores. Vámonos al siguiente video. A la gente que está en casita, gracias por vernos. Peligro, peligro, adivina qué pasó, compadre. Rancho La Cumbre en Gavillero, Huichapan, Hidalgo. Saludos a la gente hidalguense, a nuestro amigo aventurero de Hidalgo. Ahí le va este video, señores, es Rancho La Cumbre. Continuamos, no le caben. Vamos, ya volvemos. ...paternal diciendo, fuera capas, fuera gente, venga a los cabezales, mis valientes caporales, que tu monta la he dado por buena. Amén. Venga a Diana, fuerte aplauso, aquí comienza la muleta de la muerte. Gracias por continuar, y por San Cristóbal, San Cristóbal Carbonan Hidalgo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ven para acá es gato bicho pinto 1 gato bicho pinto 2 tiene que ser rápido es rápido eso es todo a ver porque me están haciendo caras por allá atrás vamos a ver si es cierto Eric aquí es bien suelto con la lengua ¿qué pasó? tú eres muy hábil con la lengua y de eso me consta no no porque nadie es bigote quiero que me expliquen los dientes gato bicho pinto 1 gato bicho pinto 2 gato bicho pinto 3 y a ver ¿qué onda? no a ver vamos gato bicho pinto 1 gato bicho pinto 2 gato bicho pinto 3 gato bicho pinto 4 gato bicho pinto 5 gato bicho pinto 6 gato bicho pinto 7 gato bicho pinto 8 ¡ah! no me vienen hasta el 8 ahora sí 7 pop yo puro 8 Miriam. Gato bicho pinto 1, gato bicho pinto 2, gato bicho pinto 3, gato bicho pinto 4, gato bicho pinto 5, gato bicho pinto 6, gato bicho pinto 7, gato pinto 8, gato bicho pinto 9, gato bicho pinto 9. No, no, no. No, no. Es que no es todo de mujeres por naturaleza somos guapas, inteligentes. Poderes femeninos. Y lentas. Y lentas. Mira, lentas pero seguras porque si no, andes a las pistas y se atabugan. No, 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 no. Oye. ¿Quién no se cuente? Dixie, pero que otro tipo de reto. Sí, otro reto. Sí, algo más difícil. ¿Otro reto? Para todos los niños que nos están viendo ya en casita, bueno, vean y contraten a Dixie y a todos los de tu agencia, ¿no? Carruseles de la risa, nosotros somos Carruseles de la risa. Hay algo bien padre que te digo ahorita para todos los niños que están en casita, pueden hacer este reto, pueden decirle a su mamá, mamá, si tú cumples hasta el número 10 esta tarde, esta mañana, yo hago la reto. Los niños, ¿no? Sus calzoncitos, ahí los chamacos. Luego también los niños se dan como de, oye mami, si te hago esto o el otro, me compras esto, me compras el otro, sácame al cine. Niños, un gusto. Listo, amiguitos. Por favor. O si no, dos, tres apes que le metan. Los amigos, así despedimos a nuestra invitada de honor en esta bonita ocasión, aquí en su programa Jaricó Extremo, adictos al peligro. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Por estar acompañando. Gracias, mi herida. Sí, gracias. Por ese enemigo. ¡Ey, ganamos! Nos vamos a la mezcalería y regresamos. ¡Vámonos! Adiós. ¿Quién dijo mío? Ahí estamos, mis amigos. Estamos de regreso en la mezcalería Embajador, el mezcal hecho arte. Tenemos saludos, Miriam. Muchísimos. Tenemos saludos también para Emanuel Santiago. Saludos desde Santa María del Tule. Lilian Ayala. Muy buenos días. Saludos desde Naucalpan, Estado de México. Mi tierra natal. Un beso para el Estado de México. ¡A los chilangos! ¡A los chilangos! En todos los jaripeos. Que en todos los jaripeos, me he dado cuenta, en cualquier jaripeo. Sí, nos gusta, nos gusta. Donde sea, hay un chilango en un jaripeo. ¡Qué bonito! Y estamos en primera fila y estamos gritando. Por supuesto que nos gusta el jaripeo. Carlos Santiago, saludos desde Cuautla, Morelos, de su amigo Garganta de Ferronales. Vicky Arango, saludos a Blindaje Cireño que me complazcan con el tema de Te Metiste para una persona muy especial. ¡Híjole! Ya se nos fueron, pero miren, está abierta la carta para que regresen con nosotros. Y por supuesto que nos van a estar cantando mucho más aquí, amigo. Jimmy Sosa, Martínez, saludos desde la Ciudad de México. También Flores Otto, saludos desde Xochimilco. ¿Quién dijo miedo allá, el hermoso Xochimilco? Por supuesto también a Rancho Los Reyes Principales del Repado, a Jorge Arango, Adriana Pedraza. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Muy buen programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus saludos que nos siguen y nos siguen sintonizando en este nuevo horario. Les recordamos que vamos a estar ya a partir de todos los sábados de las 10 de la mañana a mediodía para que lo disfruten en las mañanitas con nosotros. Un programa 100% familiar porque el jaripeo es familiar donde van todas las personas, niños, niñas, abuelitos, abuelitas y todo esto es una buena temporada de jaripeo aquí en Oaxaca y en la República Mexicana. Amigos nuestros los invitamos también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como jaripeo extremo adictos al peligro. Más de 230 mil suscriptores. También le quiero recomendar el video que acaba de salir de la Sierra Juárez. Ahí está en ese canal de YouTube, el de San Andrés Solaga. Agradecemos a toda la gente de San Andrés Solaga. El 25 martes estuvimos en Santiago Camotlán, Oaxaca, en la Plaza de Toros 8 de Diciembre. Le mandamos un saludote coreal a la familia Bautista que nos invitó con las cámaras del jaripeo extremo. Así es esto, mis amigos. Los invitamos. También le mandamos un saludote coreal a mis amigos de Rancho, los hermanos Santos, a nuestro amigo Javier Santos allá de la zona de Cuixla, la Sierra Sur de Oaxaca, que ayer se llevaron el primer lugar con ese toro llamado el... Bueno, antes era el minerito. Y los invitamos, señores. Nos vamos a corte y regresamos, señores. Esto es Jaripeo Extremo, no le caen y vámonos recio. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vientos, ya estamos. Lamentablemente, bueno, se nos va como agua el tiempo, mi querido Siete Copas, Miriam. Qué bárbaro, de verdad. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Por allá el titán andaba haciendo quién sabe qué cosas. Estamos con la payasita. No, hombre. Estaba platicando lo del gato bicho pinto. Sí, estábamos entrenando. Lo estaban confundiendo con el gato... El gato pinto. Con el pinto nomás. Porque bicho, ¿no? El gato bicho pinto. El gato le huyó al reto, ¿eh? No lo ponemos en el reto. Le huyó y dijo de plano. Es que nos enseñó la payasita. Perfecto. Tendremos la siguiente semana, el siguiente programa, el día sábado. Los invitamos porque vendrán muchas sorpresas más para todos ustedes, mis amigos. Además, los videos que hemos coberturado este fin de semana. Torneo de locutores y animadores de Jaripec todo el día de ayer. Rancho El Aguaje en Santana Tabela. Coberturamos Santiago, Xochila, la Sierra Juárez. Coberturamos Santiago, Camotlán. Estaremos invitándolos para todos ustedes. Hoy trabajamos en Santiago, Nacaltepec, las cámaras de Jaripec extremo. Estaba en todo el área de Morelia Michoacán, de Nayarit, de Colima y la Unión Americana. Pero hoy aquí en Oaxaca, la zona oaxaqueña. Santiago, Nacaltepec. Juega Dayron García, los fulminantes. Mañana nuevamente con la misión en Santa Marta, Etla, Oaxaca. 12 Torazos. Ahí le vamos a recomendar un jinete silencioso de Irazio. Un jinetazo. Sinaloense, perdón. Sinaloense de Irazio. Es un jinete mixto. Es un jinete que monta apretarle lazo, apretarle yrapa. Y esta ocasión viene por dos toros. Eso está muy interesante. Seguimos también con el festejo de 20 años de Rancho Yudini. Recuerden que termina su fiesta hasta el próximo 2 de agosto. Así que usted no ha ido, tiene la oportunidad para poder disfrutar todavía en compañía de nuestro maestro Claudio Flores, a quien le mandamos un caluroso y afectuoso salud. Gracias Titán. Hasta Rancho Yudini. Gracias. Gracias a todos, señores y señores. Nos esperamos el próximo sábado de 10 a 12 del mediodía. Así que tienen una cita el próximo sábado. Gracias. Alberto, por favor. Señores, pues muchísimas gracias. Más sorpresas. Mucho jaripeo. No se le olvide. Jaripeo Extremo. Síganos siempre todos los sábados y en nuestras redes sociales. Estén al pendiente. Nos vemos el próximo sábado. Soy su amigo Erick Rojas. Le decimos buenas tardes. A nombre de todo el equipo de Jaripeo Extremo. MMM Televisión Oaxaca. Le decimos gracias. Buenas tardes. Excelente fin de semana. Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado. 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Mezcal. 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 Ford Nacidos Fuertes Ford Nacidos Fuertes